Hola, bienvenidos, mi nombre es Tania. Como siempre, os lo dejo muy fácil, abajo botoncito rojo para que os suscribáis. Estamos en un interactivo del amor, ya sabéis que son tiradas atemporales para una gran colectiva. Aquí tengo mis cartitas del tarot, aquí están conmigo, cargándose de toda esa buena vibra. Vamos a dar todos esos detalles, ¿verdad? Esas preguntas que te vienes haciendo con respecto a ese área sentimental, a esa personita especial. No sé, contacto cero, siempre digo lo mismo, pero es que si tú eres nuevo en el canal y pasas por aquí, es menester que lo sepas. Así pues, hoy vengo cargada de muchísima, muchísima energía, muchísimas gracias por todas esas personitas que me mandáis esos mensajitos, ¿no? Abro mi correo y me encuentro todas esas bendiciones por parte de vuestro ratito, ese ratito que vosotros me compartís, ¿no? En gracias, Tania, en cómo me ayudas, en tu libro, cómo hacer tu sueño realidad. Gracias también por la acogida que está teniendo ese libro, abajo tienes el enlace, por cierto. Y bueno, no sé, pues que estoy enormemente agradecida. Gracias a vosotros por permitirme que pueda hacer realidad mi sueño. Bueno, cómo hacer tu sueño realidad. Ahora yo quiero participar en que tú hagas los tuyos. Vamos entonces a hacer ese corte de cartas, como siempre, como es costumbre, ¿verdad? Para ver qué tipo de energías nos encontramos en un día como hoy. Tenemos en la base del mazo, en la carta del mundo, una de las mejores cartas. Y aquí viene entrando un popurrí de todos los elementos, ¿vale? En la carta del mundo estamos viendo agua, aire, tierra y fuego. Siempre hay uno que se me olvida, mira que estoy harta de decirlo, porque siempre hay alguno que se me queda por ahí en el tintero. Como iba diciendo, personita de afuera, alguien que se encuentra en una distancia, ¿verdad? Pero, no obstante, en la carta del mundo estamos viendo una de las mejores cartas del tarot. Otra carta que se nos cayó, el siete de oro. ¿Y sabes qué te voy a decir? Te voy a adelantar algo que quizás te lo estés preguntando muchísimo, ¿no? Y es lo siguiente. ¿Estás haciendo bien? ¿Estás actuando bien? ¿Estás haciendo lo correcto? Seguro que esa pregunta te la estás haciendo. Y yo tengo que decirte, sí, estás actuando de manera correcta. No somos los psicólogos de nadie, por lo tanto nosotros no podemos solucionarle los problemas a los demás, ¿verdad? Ya sabemos que cada quien tiene ese proceso divino, ese aprendizaje y esas asignaturas por aprender. Nos encontramos con el seis de bastos. ¡Guau! Fíjate si lo estás haciendo bien, que hay un reconocimiento con respecto a ti. Es decir, ya sean tus guías, ya sean esos seres que siempre nos acompañan, esa corte espiritual que siempre traemos con nosotros. Si, por ejemplo, en algún momento dado le has pedido los ángeles, si has mirado hacia arriba, ¿no? Hacia ese cielo infinito y has pedido ayuda, has pedido consejo, que te den esa sabiduría para poder saber cómo actuar en esta situación, dicen que sí y te dan el reconocimiento. Así mismamente, con este seis de bastos, entra también tu energía con respecto a esa otra personita. ¿Cómo te ve esa personita? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué sensación le estás causando? ¿Y qué sentimiento le provocas, no? Le provocas un sentimiento de respeto. Así te parezca un poquito raro. Así te parezca un tanto extraño. Esto viene entrando con un respeto. Tú estás demostrándole a esa persona que verdaderamente eres valioso. Y que en su momento tal vez no te supo valorar. Y ahora ya quizás esté sufriendo esas consecuencias, ¿no? Aquí tenemos un tres de oro. Vamos a ver las cartas. Vamos a ver la carta del loco. Un loco siempre son noticias, ¿no? Alguien que puede pegar un giro, ¿verdad? Igual que esa carta del caballerito de bastos, ¿no? Es un giro de 180 grados. Y te puedes sorprender bastante con la carta de la torre. Y ahora te voy a decir lo que estoy empezando a captar. La carta de un ermitaño, Virgo. Podemos también estar hablando de un Virgo. De un Géminis. Capricornio, Virgo o Tauro, precisamente. Correcto. Virgo se repite. Y la carta... Mira, 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 mira. Este tarot es un poquito especial. De hecho, lo estoy estrenando. Pero llevo unos días que lo impregno con mi energía, ¿no? Las cartas del tarot se cargan tocándolas, barajándolas. Sobre todo manoseándola mucho para que impregne tu esencia. Mira, yo estoy viendo a alguien que evidentemente siempre ha tenido una vida bastante alocada. Una personita que tal vez ha actuado de manera muy impulsiva. Posiblemente haya tenido relaciones anterior a la tuya. La persona siempre ha sido alguien muy esquivo en cuanto a tener una responsabilidad. En cuanto a mantener un tiempo largo en relaciones. Pero si lo vemos por otro lado, te voy a decir que muchas veces apuntamos, como es el caso, ¿no? De que puede ser alguien que tenga un carácter un poquito impetuoso, ¿no? Alguien que actúa de manera alocada. Pero yo te voy a decir más. Cuando alguien a lo mejor viene atravesando varias relaciones, no cuaja ninguna. Tampoco le vemos que tenga ese cargo de responsabilidad. Precisamente no es porque no quiera responsabilidad. También puede ser que no haya sentido el amor, que no se haya enamorado verdaderamente. ¿De acuerdo? En este proceso, en este proceso de esta tirada, digamos, esta canalización, tiene que ver con respecto a ti y a ese alguien, ¿no? En cuestión, el loco. ¿Qué pasa con el loco? Que el loco no se ha enamorado antes realmente. Las relaciones han podido ser simplemente aventuras, aventuras pasajeras. Si en el caso de que posiblemente se haya mantenido en una relación por un tiempo, ni siquiera has sido realmente consciente de ese sentimiento, ¿no? Que tú has podido experimentar, ¿verdad? De esa entrega, ¿no? De esa evidencia. Es una evidencia. Yo lo digo muchísimo. Cuando nosotros encontramos a alguien con el cual, evidentemente, estamos teniendo un contrato de alma y sentimos que hay un sentimiento que no lo hemos sentido jamás con anterioridad. O sea, cuando sentimos de alguna manera que esa personita no teletransporta a otro mundo, es porque, oye, ese sentimiento hay que analizarlo, ¿no? Porque, evidentemente, nuestra mente va a tratar de buscarle una lógica, claro, a todo eso. Y yo siento que es el caso, ¿no? De tu personita. Alguien que ha estado siempre yendo y viniendo, yendo y viniendo. Para muchos de ustedes, incluso, se puede también estar dando esto, mismamente de que sea alguien que va y viene, va y viene, va y viene, pero como que no se termina de definir. Siento también, fíjate, sí, siento que incluso en esa actitud, en ese comportamiento, yo siento que él o ella fue quien puso fin a la vuestra relación. Yo siento que fue él o ella quien tomó la decisión de irse, y posiblemente no me extrañaría que fuera incluso de repente. Así tal cual, ¿no? O que las cosas no suceden de repente, pero sí tal vez para ti fue un de repente, ¿no? Alguien que a lo mejor el día anterior o el último día que estuviste junto podía haberse comportado como el amante perfecto, la persona que también te entrega de manera incondicional, y de repente desaparecer de tu vida sin dar una explicación. Es posible que se dé también ese tipo de perfil. El caso es que después de la torre aparece precisamente la carta de un ermitaño y esta carta, que no la podemos encontrar en ningún otro tarot y que realmente no define, no define ningún arcano. Pero date cuenta la carta. La carta está sentado, tiene una copa y tiene una interrogación. Ahí arriba la podéis estar viendo. No solamente son las preguntas que se hacen a sí mismo, sino que además siento que es alguien que bien pudiera, en un momento dado, estar preguntándose o debatiéndose entre el sí y el no. Es decir, ¿tú serías capaz de aceptarle nuevamente? ¿Verdaderamente tú estarías dispuesto a perdonarle? perdonarle, porque parece como que quiere, te ofrece una copa, parece como que viene realmente a ofrecerte buena vibra, ¿no? A hacer las paces, es lo que estoy sintiendo. En la carta del ermitaño hay una ausencia, hay una retirada, hay una introspención, hay un estudio, hay un pensar. Es un poco, digamos, encontrarte con la voz de la conciencia, ¿no? El cuestionarte si realmente tu comportamiento, tu forma de ser, lo que has logrado hasta ahora, realmente merecía la pena o no. O si los pasos que has ido dando eran realmente lo que tenías que dar. Esta personita, bien porque a lo mejor vino prometiéndote falsas promesas, tal vez en algún momento dado, trato de engatusarte, de llevarte a su terreno, porque evidentemente en la conquista, en la conquista, cuando una persona está en la conquista, hombre, pues hay una atracción, ¿no? Hay un querer vivir, ¿verdad? Hay un querer descubrir, es el enigma, el enigma nos atrae mucho. Pero una vez que tienes lo que obtienes, o sea, una vez que tienes lo que querías sostener, después como que se pierdes el encanto, ¿no? De todas maneras, ya te digo que con la carta del loco, bien pudiera ser alguien que tuviera esa actitud de aventura, ¿no? El loco también es la carta de la aventura. Aquí tenemos una reina de basto, una energía de fuego. Tenemos la carta de un dos de espadas. Aquí ya hay una decisión. Hay que tomar una decisión. La carta de un paje de espada. Hay una observación. Esta persona está tomando una decisión, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo siento que realmente lo que está haciendo es tratar de averiguar. Yo creo que esta personita está teniendo ahora mismo un momento de eso existencial, donde uno se termina dando cuenta de que lo que está experimentando, lo que está sintiendo con esa persona, no lo ha sentido anteriormente con nadie. Que tú has podido cambiar tal vez la piel, pero no el alma. Yo siento que esta personita está haciendo un estudio, muy a su pesar, con respecto a ti y posiblemente a alguien más. Esta reina de basto nos pone en entreaviso de otra energía, una tercera energía, ¿no? En esta relación, ¿no? Además, aquí ya nos salió el 3 de oro. El 3 de oro, además del contrato. Yo cuando tengo un 3, pero luego viene otra carta, un poquito, digamos, cercana, que tiene que ver con una figura, para mí me está marcando otra persona. Es como me lo está confirmando, ¿no? Por lo tanto, yo siento que, bueno, que sí pudiera estar en otra relación. ¿Por qué no? Pudiera llevar incluso en otra relación. Es que se pueden ajustar a muchos temas, ¿no? Siempre ya te digo que te vas a quedar con la parte que sientas que resuena contigo. Pero de igual manera, esta personita está evaluando. Está empezando a hacerse esa pregunta de lo que estoy viviendo, ¿es lo correcto? ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué sería lo ideal? ¿Seguir como estoy? O, evidentemente, te ha conocido a ti, ha empezado a despertársele una serie de emociones y sentimientos que tal vez o hace tiempo que no sentía o realmente nunca ha sentido antes. Entonces, eso está haciendo un antes y un después en la vida de esa persona. Y la carta de un emperador, Aries, bien. Se está machacando mucho la carta del sol. Esta personita se está machacando mucho con respecto a ti. Y la carta de una reina de copas, aquí estás tú. Bien, ¿te das cuenta? Mira qué fuerte, ¿eh? Dos reinas. Bien pudiera ser tu energía, una de ellas, y la energía externa, ¿no? O esa tercera energía que parece ser que se interpone entre ambos, ¿no? Vale. Ahora, aquí hay un cruce de caminos. Está claro que esta sota de espada, que justamente cae debajo del loco, es la misma energía. Estamos hablando de la misma persona. Una personita que está empezando a darse cuenta de que lo que para él o para ella era simplemente una experiencia más, se ha convertido en algo mucho más poderoso. Algo que llama la atención, su atención, las 24 horas, casi obsesivamente. Alguien que se da cuenta de que tal vez el estar separado de ti, porque te insisto, creo que fue quien se alejó, no fue la mejor idea. Alguien que empieza, digamos, a experimentar realmente, a experimentar, no, a darse cuenta de tu valor, qué tan importante era en su vida, qué persona más distinta a las demás. Porque tal vez tú lo amaste de manera incondicional, sin pedirle nada a cambio, salvo respeto, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Y sobre todo, ser amados en la proporción de lo que uno da. Cuando tú, por ejemplo, amas de esa manera incondicional, entre muchísimas otras entregas, estás entregando una fidelidad, estás entregando tu propia alma, tus sentimientos. Estás haciendo pequeños sacrificios, como por ejemplo, dedicarte con devoción a ese ser. A ese ser que en un momento dado parece como que no tiene en cuenta qué tan valioso es lo que le estás dando. Le estás dando el mayor de los regalos. Y ahora que no te tiene, ahora que decide alejarse, ya decidió alejarse, es cuando empiezas a echar en falta tu propia energía. Entonces, como he comentado, este ser está debatiéndose entre tú y alguien más. La carta del sol con la carta del emperador es por fin adquirir una responsabilidad. Esto es por fin decir, mira, así no puedo seguir, ¿verdad? Tengo que cambiar de vida. Ya está bien, ¿no? Digamos que no somos conscientes de lo que esa personita piensa, ¿no? De lo que esa personita está sintiendo, ¿verdad? Esa es siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué piensa Tania? ¿Qué siente? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Son preguntas que evidentemente nos asaltan. Un ocho de bastos, una conversación, porque no te hablo. No, es que yo creo que aquí, en esta situación, en vuestra situación, a lo mejor, si te hubiese dado, tal vez, una explicación coherente, algo que verdaderamente sonase alógico, racional, pues tal vez tú lo podrías dar por válido. Pero yo siento que, en muchos de vuestros casos, fue alguien que se alejó, sin más. Y en otro de los casos, tal vez te dijo algo que realmente no cuadraba con ese encuentro que habías tenido anteriormente. Entonces, siento que, claro, es la carta del loco. También muchas veces la carta del loco, la energía del loco, es alguien que, al actuar tan impulsivamente, al ser alguien tan tremendamente aventurera, alguien con una idea muy... muy, que no sé, alguien muy bohemio, ¿no? Alguien muy bohemio, pues claro, es muy complicado, ¿no? Una carta de una sacerdotisa, una energía de agua, pero sobre todo, viene hablando de... Esta persona a ti no te ha contado, la verdad. Esta persona ha ocultado verdaderamente sus sentimientos con respecto a ti. Siento que es una persona que no se ha abierto realmente. Es alguien que, tal vez, en esa locura de vivir la vida, que también pudiera ser una manera de protegerse, recordar que la energía pisciana son esos peces que están en la orilla del mar. Son peces, digamos que, son muy escurridizos, ¿verdad? Y se alejan rápidamente, ¿no? Esta personita no ha llegado realmente a abrir su corazón contigo para su propio descubrimiento, para su propia sorpresa, se termina dando cuenta que en esa ausencia de energía, justamente cuando no está contigo, es cuando empieza a valorar más todo cuanto hiciste, ¿no? Todo lo que significaba. Pero, lamentablemente, también dicen las cartas que a ti no te ha desvelado, la verdad. Siempre ha tenido, siempre ha tenido, porque a lo mejor incluso en esa vida, en esa vida tan alocada, en esa doble vida que bien pudiera llevar. Ese dos de espada siempre nos habla de una difícil elección, tener una venda en los ojos, no tener a lo mejor con claridad definido qué es lo que realmente anda buscando o qué es lo que realmente es valioso, ¿no? Muchas veces ya sabéis que estamos en una relación, simplemente aguantamos o, bueno, creemos que tenemos que estar en esa relación porque es lo correcto y no nos damos cuenta que no nos hacemos ni a nosotros un favor ni, por supuesto, a la persona que tenemos al lado porque nos estamos cortando los caminos y a esa persona también. Un seis de espada, por favor, un seis de espada. Esta carta no falla, esta carta siempre habla del pasado, de la añoranza, de los recuerdos, de alguien que no ha podido todavía, que no ha pasado página, de alguien que a cada instante, a cada instante, mira, 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 con la carta de la sacerotisa, que la sacerotisa habla de lo más profundo, ¿no? De esos misterios que sumergen, que salen a flote de ese subconsciente, de esa oscuridad. Son voces, ¿no?, de nuestro interior, son como es, como esa conciencia realmente que nos desvela una gran verdad con respecto a nosotros, ¿no? Un autodescubrimiento. Es alguien que hace su vida, su día a día, pero que le sales tú, tú le sales continuamente, o sea, es alguien que verdaderamente puede estar haciendo lo que sea, aplicándose en cualquier tarea, trabajando con su propia relación, en su mundo, viendo una película, no sé, leyendo un libro, y tú estás en su mente, los recuerdos. Y precisamente, ¿y sabes una cosa de la cual se lamenta mucho? Yo creo que esto es una gran, gran revelación de esta canalización. Se lamenta, se lamenta mucho de no haberte quizás dado una explicación, porque considera que al ser tú, ese ser tan valioso, con ese 6 de basto, al reconocer que eres alguien tan especial, único, reconoce que tú te hubieras merecido algo mucho mejor. Tal vez una conversación, tal vez un dar en la cara, y tal vez, por supuesto, haber sido valiente, y haberte puesto las cosas como son, o haberte dicho en todo momento la verdad, ¿no? Tenemos aquí un 10 de oro. Contigo era muy, contigo fue feliz realmente, y ahora se da cuenta, ahora se da cuenta que con ese 8 de copa, que el 8 de copa es la retirada, dais cuenta, una figura que se aleja, se da cuenta que realmente se aleja un poco, digamos, de la felicidad, porque tú le ofrecías eso, porque tú le recordaste que nuevamente estaba viva, que podía sentir nuevamente, que podía explorar, que tú le podías enseñar una parte del amor muy distinta, muy desconocida para él o para ella, nada que ver con relaciones vacías, con personas incluso un poco vacías también, ¿no? Gente que simplemente no ofrecía mucho más, ¿no? Y unas de oro, un reconocimiento y unos sentimientos, ¿vale? Yo creo que estando en este punto, donde verdaderamente, para mí, lo que más destacaría en esta canalización sería el hecho de que es alguien que tiene una doble vida, siento que es alguien que por algún motivo no se encuentra cerca de ti, hay una distancia entre ambos, siento que es alguien que tal vez empezó vuestra relación de una manera alocada, pues por experimentar, pues por entretenimiento, tal vez, a lo mejor en un momento dado no se paró a pensar en las consecuencias de a lo que esto podría conducir, ¿no? Realmente, y es como que el cazador terminó siendo cazado, así tal cual, ¿no? El cazador terminó siendo cazado. Vamos a preguntar con las cartas que tengo aquí, ¿verdad? Sí, porque evidentemente tendríamos dos opciones, o se queda tal cual, ¿verdad? Se queda con esa vida que al fin y al cabo toma, es decir, alejarse de ti, seguir con su día a día, o bueno, a ver que la vida que os tiene de parado, a ver que puede haber, porque evidentemente muchas veces creemos que podemos escapar de nuestro destino y aunque nosotros también podamos definir muchas de las cosas que nos pueden pasar por efecto causa, también es cierto que hay muchas cosas que nos tocan vivir. Vamos a ver qué puede llegar, ¿verdad?, a pasar en esta situación, en esta conexión. Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestros ángeles la claridad para que nos diga qué va a llegar a pasar. Vamos a ver, para el consultante. Y nuevamente una mención a todas esas personitas que os comunicais conmigo vía correo e e-mail y me ponéis, pues, me decís todas esas cositas de verdad, es que me parece incluso mentira que yo pueda llegar a ayudar a tanta gente, ¿no?, gente que no conozco, claro, vosotros a mí sí, me ponéis cara, pero yo no pongo cara a ninguno de ustedes, entonces, es sorprendente cómo puede haber personas que me escriben y me decís Tania, tengo tu libro, me ayuda, o Tania, no sabes lo que me ayudó, X tirada, vídeo, o lo que me vienes ayudando, ¿no?, de verdad, no tenéis ni idea, ¿no? Vale, aquí tenemos un 10 de copa, evidentemente, lo primero que persigue o lo primero que mira a esta persona es, por supuesto, su felicidad, eso está claro, ¿no? Además, no podía ser de otra, ¿no? Viene ya presentando una actitud, una personalidad de alguien muy alocado, alguien que va muy a la suya, alguien que en un momento dado no ha tenido muy en cuenta las consecuencias que podría acarrear el hecho de enamorarte y conquistarte, entonces, no me extraña. Esta persona persigue su felicidad correcto e incluso posible de que siendo así tan testaruda o obstinándose, mejor dicho, en seguir, en perseguir esa felicidad, en seguir manteniéndose a salvo, vamos, la típica personita que nada, pero que antes de nadar guarda muy bien la ropa. Tenemos un ocho de oros, ¿os dais cuenta? Persigue mucho sus propios intereses, cuidado, pero, vale, persigue sus intereses, sí, quiere salir beneficiado, vale, pero el dos de basto, mira cómo está, el dos de basto, tú estás aquí, pero tú estás pendiente de otra cosa, hay otra cosa que te llama la atención y esa cosa no está donde tú estás, pero el recuerdo, ¿verdad?, de ese sitio lejano que tú conoces tú un poquito, digamos, como también ese aire de todo descubridor, ¿no?, un poco, digamos, como Cristóbal Colón, se me viene a la cabeza, vale, tú, por ejemplo, tienes esa necesidad o sientes como que hay una voz que te llama y te invita a descubrir nuevos mundos, ¿no?, interiormente parece que sabes que realmente hay algo que te está esperando, ¿no? la carta del mundo se vuelve a repetir y confirma que hay una distancia entre ustedes o que no estáis juntos y mira, y mira la cara de tristeza, este oráculo es muy bonito, este tarot, porque es una reina, un rey de oro, pero si os dais cuenta, poseyendo todo eso que a día de hoy sigue persiguiendo, que es la estabilidad, el estatus, el tener toda esa vida, ¿no?, lo que supuestamente para muchos es importante, ¿no?, pero ese rey o esa reina está triste, está triste, entonces, ¿cuánto tiempo más puede resistir esa tristeza?, ¿cuánto tiempo más puede realmente en esa balanza darle más valor al hecho de mira cuánto tengo, mira cuánto he conseguido, mira una vez más, yo me he salvado el pellejo, ¿verdad?, a ti te he dejado mal, te he dejado, ¿no?, claro, yo te he dejado a ti, te he abandonado, pero yo estoy bien, ¿no?, ¿cuánto tiempo más, verdad?, porque existe un karma, ¿no?, ¿os dais cuenta que tan importante es para esta personita el hecho de decir tengo, esto lo he conseguido y esto es lo que voy a seguir teniendo, muy fuerte, ¿no?, la carta del juicio, en el juicio viene entrando la justicia divina, efecto causa, la tarjeta de crédito, disfrutas ahora, paga más tarde, un juicio, qué fuerte, ¿no?, ajeno, ¿no?, esta persona está ajena, esta persona no tiene ni idea de lo que se va a encontrar en la vuelta de la esquina, siempre lo digo, ¿nos alegramos del mal ajeno? No, no nos podemos alegrar del mal ajeno, pero, vamos a ser honestos, no es un libro que hemos escrito nosotros, es un libro de cada quien, cada quien escribe sus hojas en blanco, entonces, siento que, de alguna manera, con la carta del mago, vamos a ver que viene entrando, la carta de la fuerza, wow, y la carta de la de espada, una sentencia, de luego, evidentemente, no podría decir tampoco castigo, porque no es un castigo, lo que le marca a esta persona indiscutiblemente es una nueva vida, es un nuevo ciclo, o sea, es como si lo que obtuviese hasta ese momento, por ejemplo, lo que conociese, bien pudiera ser esa pareja estable, ese modo de vida, ese trabajo, tal vez, esa economía, lo que fuera, parece ser como que viene entrándole realmente un reajuste, un reajuste, esa justicia divina, no necesariamente tiene por qué ser algo caótico, catastrófico, pero simplemente sí una cuestión, una experiencia en sí, donde esta personita parece que hace todavía una autovaloración mucho más fuerte sobre sí misma, ¿no? Yo siento, siento, y voy a ser muy honesta, ya sabéis que las tiradas, los vídeos no son secuencias de los vídeos anteriores, pero sí siento que tal vez pueda ir dirigido a un grupo de personas que en un momento dado tengan por cuestiones que vivir otros ciclos, pero de alguna manera tal vez cada quien tenga que vivir algo por su cuenta y quién sabe si en algún momento dado Dios quiera o no, te va a depender de lo que confiar en la fuente, puede llegar esta persona nuevamente a tu vida, ¿no? de momento no lo veo, francamente, siento que ambos hay alejamiento, hay alejamiento, tú vas a estar en su recuerdo, siento que esta persona va a tener que lidiar con ese estado de conciencia en el que sabe, reconoce que se ha portado mal, típicamente como una basurilla, posiblemente una araña con patas, alguien muy despiedad en cuanto a sentimiento, pero el carro, el colgado, wow, ahora no, yo creo, pienso, mira, la carta del caballerito de espada, acuario, yo siento que ahora mismo, mira, para definir la lectura, ¿verdad? para que nos quedemos un poquito más aclarados en cuanto a, yo siento que ahora mismo esto tendría que quedarse tal cual, cada uno vivir su etapa, su ciclo, tal vez sea un propósito divino para cada quien, un propósito en la vida que hay que vivir, ya sabe que cada quien tiene sus temas, pero no descarto por estas cartas últimas que sea alguien que en un momento aparezca, ahora bien, siento que va a aparecer no solamente cuando tú también estés preparado, preparado, sino que parece ser como que cada quien tiene que vivir otras experiencias, ¿toco así? señores, ¿toco así? no hay de más, hay una diferencia en cuanto a la actitud como te lo tomes, desde luego yo siento que una persona alocada, alguien muy egoísta también, alguien que en un momento dado no sea capaz de valorar a lo mejor lo que es más ¿cómo diría? que sea un tesoro para el alma, sino que más bien se coja a lo terrenal, ¿no? a lo mundano, ¿no? ¿cuánto tengo? ¿cuánto valor? ¿me explico? espero que me hayáis entendido la lectura, creo que ha sido un mensajito un poco extendido, no suelo hacer los vídeos tan largos, pero así lo requería en esta ocasión y así bueno, pues lo he respetado, ¿no? me gusta siempre mandar, daros todos los mensajes que los días tengan para entregarlo. Abajo tienes Instagram, por supuesto, quería mandar un besito donde quiera que estés, espero verte en un siguiente vídeo, hasta entonces, chao. un besito un besito un besito un besito Amén.